...mejor que nuestra embajadora gastronómica, que haga sus galas, que presente sus credenciales y que diga, hola, ¿qué tal? No hay paladar mejor que el mío para poder degustar una hamburguesa y festejar este día internacional. Lina Ramírez, muy buenos días, ¿cómo te va? Buen día, Nacho, buen día, equipo. Feliz día de la hamburguesa. Feliz día de la hamburguesa para vos, para todo el equipo. Para todo el equipo, hoy se celebra este alimento no tan sencillo en toda la ciudad de Buenos Aires. Todos los locales gastronómicos a donde vayas, te vas a encontrar promociones de 2x1, 50% de descuento, bueno, para festejar este alimento. Y nosotros nos vinimos a una tina. Yo estoy en una cocina de uno de los lugares que tiene más de 40 tipos de hamburguesa, que es la Birra Bar, para armar nuestra propia hamburguesa. Yo estoy con Dani Coche, que Dani Coche es el dueño de este lugar, y escucha, Dani, buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo están a todos? Un saludo. Gracias por venir. Me distraje con el ruido ese de la plancha. Ese es un sonido hermoso. Un sonido hermoso. Bueno, ¿cómo se celebra el día de la hamburguesa? Bueno, mira, en principio tenemos buenas promociones para que nuestros clientes puedan venir a degustar. Tenemos 50% off en algunas hamburguesas. Hacemos un sorteo de hamburguesas gratis por un año en todos nuestros locales. Y también estamos sorteando un viaje a Chile a conocer nuestro local recién inaugurado, el Santiago de Chile, para dos personas. Planazo para celebrar el día de la hamburguesa. Dani, ahí estamos viendo la plancha. Él recién hizo una presión sobre la carne. Contanos un poco las características de esta carne. Nacho, escucha este ruido. Mira, voy a cerrar el micrófono. No seas así. No seas así. No te abuses, Lina. ¿Cómo estás, Nacho? ¿Todo bien? ¿Cómo andás, nene? Gracias, Dani, por recibirnos en tu lugar de laburo. Escuchame, contame hasta donde quieras, hasta donde puedas, un mini secreto de estas hamburguesas. La picás vos, la pican ustedes. ¿Qué corte es? ¿Algún condimento que le pongas en la previa? Mira, uno solo, un micro secreto. No me cuentes todo. Bueno, básicamente, el gran diferencial que tenemos nosotros es que tenemos un producto absolutamente artesanal que se confecciona día a día en cada uno de nuestros locales. Tanto el pan, que tenemos dos tipos de pan, se hornea todos los días antes del despacho. El blend de carnes, que está compuesto por tres cortes diferentes con una proporción de grasa específica. Los toppings, las salsas, también las hacemos nosotros. Y la condimentación es solamente con una sal que preparamos, que tiene algunas cositas para organolépticamente elevar un poco el sabor a carne. Pero no mucho más que eso. Escuchame. La verdad es que es un producto muy noble, sencillo, pero con mucho amor. La plancha, ¿es de algún material en especial? ¿La temperatura del fuego es de algún número en especial? ¿Qué tenemos de eso? Sí, bueno, eso va a terminar dándote un poquito el perfil de lo que vos querés lograr. En nuestro caso, trabajamos con planchas muy agresivas. Necesitamos agredir mucho la proteína para generar ese efecto maillard, que es esa costra que todos ven y es donde más se desarrolla el sabor. Y bueno, siempre trabajar con una técnica que te permita replicar el producto en cualquiera de los locales. Nosotros tenemos más de 20 locales en el mundo. Estamos en cuatro países diferentes. Dani, escuchame. Nacho. Perdóname, Lina, una sola cosita. El mantenimiento de la plancha. ¿Con qué la lavas? ¿Con qué se limpia? ¿Cómo es ese trabajo? Bueno, el mantenimiento es permanente de parte del planchero para mantener su zona limpia y ordenada. Y bueno, al fin de cada turno se hace un mantenimiento más profundo donde se lava con distintos componentes y se termina con componentes naturales como limón, agua, sal. Esto que me está mostrando, esta doble hamburguesa con doble cheddar. Yo no sé, no son las 10 de la noche todavía. Y ahí tenés una proboleta, ¿eh? Esto que, ¿cómo? Ahí está grisando la proboleta. No, pará, 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 pará. Pará, 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 pará. Es que nosotros tenemos una propuesta para hacerte este día de la hamburguesa. Vos me... No, esperá. Junto a Dani. Volviste ayer, Santi. No te podés poner a llorar. Escuchame. ¿La proboleta va a ser parte del sándwich de hamburguesa? Por supuesto. Ahí le vamos a dar una impronta bien argenta. ¿Qué? Nosotros con Dani, te queríamos proponer, Dani, que... Vos tenés que tomar algo. Yo no sé si aguanto esto, ¿eh? Una su lejo. Mirá, ahí la van a dar vuelta y vas a ver qué crocantita que queda. Hay que entrar acá, ¿eh? No, boludo. Mirá, feliz día de la hamburguesa. Qué rico. Nacho, nosotros tenemos una propuesta con Dani para hacerte. Y es que en el día de la hamburguesa, en este local que tiene más de 40 tipos de hamburguesa, vamos a armar nuestra propia hamburguesa. Ustedes van a poder elegir qué le vamos a poner. Y mirá, te voy a dar las opciones ahora con Dani. Bueno, mirá, acá vamos a elegir qué tipo de cebolla, si querés ponerle cebolla. Queso ya pusimos, queso cheddar amarillo, pusimos queso blanco tipo d'ambo y proboleta. Ahora podemos ponerle una cebolla que es tipo criolla, que es una cebolla en cocción prolongada con morrones y tomates. Tenés cebolla Wisconsin, que le decimos nosotros, que es una cebolla con un caldo de carne de vino blanco. Tenés cebolla caramelizada y tenés una mermelada de cebolla y bacon. Podemos ponerle algo de eso y después podemos ir a los vegetales y las salsas también. A mí particularmente, yo particularmente, ¿podemos hacer un blend? Sí. Sí, de una. Entonces yo pondría a mi gusti, pero después no sé si cada uno quiere elegir, una cucharada de hamburguesa de cebolla caramelizada. Qué rica, ¿eh? Con, no sé si la Wisconsin es picante o es agridulce también. No, no es picante, tiene mucho sabor a carne. Uf. Y la otra, la primera que me dijiste, la primera tiene caldo, me dijiste. La de arriba de todo. Exacto, la de Wisconsin tiene caldo de carne. Bueno, dale, Wisconsin y caramelizada. Wisconsin y caramelizada. Excelente, excelente. Cuando haces una hamburguesa te ocupás primero de los pasos calientes. Sí, siempre. ¿Querés que le pongamos bacon también? Sí. No, yo paso, yo de bacon paso. Que no, Kevin Bacon, Kevin Spacey, Kevin. Vamos con la probo, con las cebollas y ahora vamos a la mesa de armado donde tenés otros toppings para elegir. Miren, chicos, ustedes no saben lo que es este olor que hay acá que está impregnando todos nuestros sentidos. Es increíble lo que está haciendo Renzo en este momento. A ver, pará, pará. Vean. Esto es una, son tres carnes. Son tres carnes. Son dos carnes y una proboleta. Y ahora le vamos a poner la otra cebolla. Pero abajo de la proboleta hay otra carne. Sí, claro, carne, proboleta, carne, dos tipos de queso y dos tipos de cebolla. Uy, qué bomba. Qué bomba. Espera, yo soñé o hay tres hamburguesas. Para mí hay tres hamburguesas, ¿eh? No, 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 hay dos, hay dos. Hay dos. Bueno. Hay dos, sí, sí, sí. Mirá, vamos a pasar a la mesa de armado. Como nos decía Dani, primero hacemos la parte caliente y vamos a ir aquí con Renzo. Que en paralelo, además de armar nuestra hamburguesa, ellos están armando una de la casa, ¿no? Para ver las diferentes opciones. Esta que estamos armando, ¿qué tiene? Súper simple. Esa es nuestra hamburguesa llamada Golden. Es nuestra hamburguesa más representativa, ya que con ella nos alzamos con el premio a la mejor hamburguesa de Estados Unidos. La meca de las hamburguesas, bueno, nosotros fuimos con nuestra Golden y ganamos la mejor hamburguesa de Estados Unidos 2022. Dios mío. Premio totalmente federal y el más importante gastronómico que entregan en Estados Unidos. Ahí tenemos entonces la hamburguesa birra bar. Vamos a ver ahora la hamburguesa. Hoy nos toca a ver si nos ganamos algún premio, Dani. ¿Cómo la ves? Yo la veo un poco con bastante cebolla, chicos. Eso va a estar difícil. Está cargadita, pero puede funcionar. Habla por vos. Ahí vamos entonces con Renzo para elegir los... Vamos a usar el pan brioche. Bien. Pan brioche. Tenemos dos tipos de pan, pero vamos a usar el brioche para esta. Bien. Y ahora... ¿Puedo? Voy a escribir algunos elementos, si querés. A ver, Dani. Bueno. Dani, hay un desafío. ¿Cuánto hace que está la cadena laburando? Bueno, la marca arranca en el 2001. Bien. Pero desde el 2015 aproximadamente estamos muy fuertes. La marca arrancó en el 2001. Me sirve y me alcanza para este concepto. Que es, hoy la comida tiene una circunstancia que es la instamagrabenidad. Lo digo. Lo dije pésimo. Instagrabeable. Que la hamburguesa o la comida va a pasar por foto de Instagram. Sí, siempre. Eso es una realidad hoy. Y bueno, el producto hamburguesa es un producto bastante instagrabeable. Igual que algunas otras comidas. Pero la hamburguesa en particular es algo que nadie pasa desaparecido una foto de una hamburguesa bien hecha. En ese marco, entonces, cuando te pones a pensar en el armado de la hamburguesa, ¿pensás en lo instagrabeable de la hamburguesa? Primero se dispara la idea mediante algún sabor o algún recuerdo. Una vez que logramos tener lo que nosotros queremos en cuanto a sabor, ahí pensamos estéticamente cuál sería la mejor manera de armarla para que quede, como vos decís, instagrabeable. Pero siempre la prioridad número uno la tiene primero el sabor. Además, perdón, además del pan brioche, ¿qué otro pan tenemos para abrazar a la hamburguesa? Tenemos pan de papa y pan brioche. Usamos dos tipos de pan, los hacemos todos los días nosotros y los horneamos día a día. ¡Mi Dios! ¡Mi Dios! ¡Qué cosa hermosa! ¿Qué vamos a elegir para nuestra hamburguesa? ¿Qué otros vegetales vamos a poner? A ver, pará, acá tenemos proboleta, cheddar... Ya teníamos entonces, proboleta, doble carne, tambo y cebollas caramelizadas y cebollas de Wisconsin. A ver... ¿Hace falta algún, creo, no sé, opino, alguna hojita verde como para cortar con tanto... Tomatito también, ¿eh? Tomatito, ¿opina? ¿Porque sea proboleta, carne, algún tomatito, qué opinan? Sí, obvio. Y pepino, ¿no? Pepino también. ¿Un pepino? Si va pepino, si va pepino, juega mostaza, ¿eh? Vos decime los trujos, Dani, para poner la cantidad que corresponde. Yo le pondría no más de tres pepinos porque es una hamburguesa que ya tiene bastantes componentes. Dos rodajitas de tomate, si vas a usar tomate. Yo ya estaba poniendo una cantidad increíble. Salsas tendrías para elegir alioli, todas salsas caseras. ¿Cuánto? Perdón, perdón. Dos tomates. Una mayonesa secreta que hacemos nosotros también. Tenemos barbacoa. Ahí lo pongo nomás. ¿Así? ¿Sí? Va uno detrás de otro. RCPs. Acá tenés cebollas crocantes. Una cebolla crujiente que hacemos fritas que son muy ricas. Ya pusimos cebolla un montón. No nos ganamos un premio. Es cierto, es cierto, pero eso le va a dar una capa más de crocancia que va a arrastrar todo el resto de los sabores. O sea, ¿que le pongo, decís? Yo le pondría. Y bueno, si Dani nos dice, el que tiene acá los premios, Dani. Sí. Un puñadito. Una lluvia de eso. Una lluvia. Es para darle ese efecto rastrillo que decimos nosotros, que va arrastrando de arriba hacia abajo todos los productos. Ya de por sí la armé mal, claramente. Se me cae la lluvia para todas partes. Renzo, ayúdame. Bueno, bien. Y ahora vamos con una salsita para terminarla y para cerrarla. Pero la salsa en el pan. En la otra capa de pan. Bien. Yo ya estoy confundida con los sabores, porque siento que ya no sé qué salsa le podría poner. A ver, ¿qué tenemos? Mirá, yo iría por una Ioli, que es algo bastante neutro y que tiene apenas un sabor. Pero ya tenemos a la cebolla. Bueno, dale, dale, dale. A Ioli. ¿Sí? Hacemos una arroba. Bueno, che, no. Arroba. Ahí está. Mirá, no era tan difícil. Una espiral. Era perfecta. Te cuesta tanto conseguir. Viste que era perfecta. Bien. Y ahora, ¿se la cierro? Ahora la cerramos y ya está. ¿Clave al cerrarla? ¿Alguna clave? No, no. Es apoyar un poco la corona y tratar de que se aplaste lo menos posible. Y RCP. Y le voy a hacer el... Y RCP. Muy linda nuestra hamburguesa. Me encanta. Le voy a hacer el... Ahí. ¿Qué? ¿Vos vas a abrir la boca con eso? No tengo idea. Hola. Hola. No puedo creer. No te dejes llegar, flaco. No te dejes llegar, flaco. No, te lo haces a propósito, flaco. Te lo haces a propósito. Perdón. Es que te lo haces a propósito. No le des bola. No le des bola. Yo voy a comerme la bola. Vos no le des bola. Bueno, escuchame. ¿Cómo la vieron? Mi Dios santo. Qué bárbaro. Mi Dios. Bueno, hacemos una cosa, Lina. La hamburguesa hoy nos toca, Nacho. La hamburguesa hoy nos toca. En un ratito nos gustaría que, como puedas, con cuchillo y tenedor, o con lo que vos digas, puedas probar un pedacito. No, no, no. Mano y boca. Ok. Bueno. Bien. Sí, sí, sí. Bueno. Sí. La hamburguesa para mí se come con la mano. Muy bien. Y se abre la boca como se pueda. Lina, en un ratito me contás más. Dale. En un ratito volvemos allí a la Birra Bar, porque hoy estamos festejando el Día Internacional de la Hamburguesa.